Ay, ay, yo chipego, delicia, delicia Qué bien, Pato, chicos, bueno, hoy no, eh Hoy no hay que sacarse ropa, gracias, gracias ¿Cómo, cómo? Bueno, dale, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos Ahora lo hago yo, chicos, mañana lo estoy haciendo Muy bien, yo nací para el baile, pero no lo quiero mostrar ya, chicos, por favor Orden en la corte Yo le dije que usted llegaba con frescura Frescura es lo que tiene, frescura es lo que tienen las pistas, rey De Pato Hola, mis patitas Acaba de aterrizar el único macho alfa de este grupo El Pato Recuerdan que la semana pasada les dije que viví en lo que hoy es Punta Pacífica Pues sí, soy orgullosamente de boca a la caja Mi primaria la cursé en la escuela Belisario Porras Nunca me vieron metido en desorden y en nada raro Siempre fui el pato centrado, trabajador y curioso Desde niño siempre tuve inclinación al baile y todo lo relacionado a las artes Hasta que llegó un día una periodista Les cuento que era la mismísima Lucy Molinar Y desde allí cambió mi vida Pero eso se los cuento la otra semana Si no es que me despluman en esta semana Vuelta por tu pato favorito Eh, llegó tu pato patita Pero ahora, tu pato rapero Atrévete, salte del closet Desnótate, quítate el esmalte Déjame taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Prendete, saca la chispa a los parques Prendete en fuego como un lante Sacúdete en su par como si fueras un raipe Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bateria Pa' que de vuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar aquí en la máscara Hello, deja el show Súbete la minifalda Hasta la espalda Súbetela, deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar con toda la calda Debe, debe, debe Falte de cloche Levántate, quítate el esmalte Déjame taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Prendete, saca la chispa al esmalte Prendete en fuego como un lante Sacúdete en su door como si fueras un raipe Que tú eres callejera, street fighter Quack, quack, tupado Salte del closet Me encanta Pato Qué lindo que es el Pato Cómo se ha sentido A mí me gusta porque como hablan las máscaras Cómo se ha sentido hoy Don Pato Ah, muy bien Tengo una queja en este programa ¿Una queja? ¿De qué? Orman y Juan Diego no le quitan los ojos a mis patitas No, otra vez Pero qué pasa con Orman y Juan Diego No hay máscaras serias aquí No hay máscaras serias aquí Quiero decirles algo Esas son mis patitas Y nadie las puede mirar Nadie Ni siquiera Juan Diego Aquí no hay máscaras serias Aquí no hay máscaras serias Muy bien, me parece bien Por eso están aquí Y Juan Diego Estas patitas son mías Está bien De nadie más Retírense Uy Oye, mirá esto Adiós patitas Cuídense Definitivamente es un macho alfa y un machista Como dicen antes Y nadie las puede mirar ¿Escucharon? Emperador Nadie Bueno, Don Pato Le presento a la señora Desdi Que estaba bailando Pero no mirando a las patitas Buenas noches Vine a apoyarte esta noche Así, llena de plumas Oh Encima corrupta Porque sabemos dónde queda ¿Qué dijo? Corrupta, es corrupta Apoya Ella está apoyando a uno Mira, yo Ustedes dirán Dicen que no, él no Que está de viaje Él, él Es de día Alcalde ¿Cómo? Y de noche Es un pato ¿Quién es? Sí, sí Y lo está interpretando Esta noche Es un político Es un político A él le gusta esto Y ahora quiere traer Dicen a Panamá Y esas cosas Las plumas La rambulería Díganlo usted Es el mismísimo Mayer Misrachi Mayer Misrachi Sí Alcalde de día Pato de noche Y también muchas otras cosas más Mayer es un pato Mayer es un pato Ahora sí Juan Diego No están las patitas aquí Así que por favor orden Yo estoy bien molesto Yo por eso me voy a remitir A decir Obviamente que estoy en contra De todo lo que ha dicho aquí La compañera Desdí retírate tú Y decir que yo creo Que en pato se encuentra Lin Yuen Eduardo Lin Yuen ¿Pero dónde lo... ¿Qué le dimos una pastilla Para chicarlo? Para que tú veas Para que tú veas Y Desdí se fue Desdí Desdí se fue el pleno Ese no Ese no Ese no Ese no entra Tú eres tóxica Tú eres tóxica Ese no entra ¿Dónde está la animadora? Tú eres tóxica Orman Tráenos verdad Por favor Estás pasando vergüenza aquí tú Orden en la corte por favor Juan Diego Yo le quiero pedir un favor a Juan Diego Juan Diego Juan Diego Hasta la chorrera Que se vaya Lambonería esta noche Pero por favor A silencio Que no te toca Lambonería Bueno Quiero escuchar Que sale de ahí Mira Él vivió En el área de San Francisco En el área de Boca la Caja San Sebastián Y todo lo demás Después se mudó a Carrasquilla Ah vivió por todos lados Sí Después se mudó a Carrasquilla Después con Carrasquilla También con Coco vivió Exactamente Y el que está ahí El que está ahí El regreso ¿Quién? Reguesero 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 Qué lindo en el ambiente Cómo le van a decir Un gran amigo ¿Quién es? Un gran amigo Aldo Ranz Aldo Ranz Lo ponemos en todas las máscaras Aldo Bueno Según Orman Aldo Es Pato Y Deddy se fue para el otro lado ahora Y volvió Se va Amanda también Parece una loca Ahora sí Carolina le presento el glamour de Pato Yo siento que Aldo va a ser como El Steven Joseph De todas las otras temporadas Cuidado y vuelve Steven Estamos utilizando Aldo en todas las máscaras ¿Y ahora? Muy bien Por ahí me chismearon querido Pato Que a ti te encantan los retos Pero no estoy tan segura Necesito una pista más Para dar con ese reto Que a ti te encanta Por mientras Esta noche Del Belisario Porras Y con ese abuelo pulo Que todos conocen Con el abuelo pulo Pato es Emilio Reira Emilio Reira ¿Cuál es el abuelo pulo de Aldo Ranks? Bueno Amigísima de Señora Deddy Necesito decirle a un país Que según Carolina Emilio Reira Es Pato Muy bien Ahora sí Venga conmigo Pato Eso dijo Carolina chicos No yo por favor A la gente aquí No se alboroten Deddy dijo que Mayer Es Pato Juan Diego dijo que Lin Yuen es Pato Orban dijo que Aldo Ranks es Pato Y Carolina dijo que Emilio Reira es Pato Y yo digo Que necesito que vengan Los guardaespaldas Rey para llevarse a Pato Porque Vaya con los guardaespaldas Usted vaya tranquilo